Hola que tal, ya estoy aquí una vez más y como estáis viendo hoy os voy a enseñar este precioso álbum de bebé para las fotos del primer año como veis lleva papeles de Daika Trade que muchas latinas me preguntáis donde conseguirlos y la verdad es que hasta lo que yo sé solo los venden en España no sé si Daika ya los está exportando, no tengo ni idea pero bueno podéis mirar en tiendas españolas a ver si alguna os lo puede enviar, es que de verdad yo lo desconozco os cuento que bueno, vale los papeles son muy dulces, muy bonitos las palabras están hechas con la siluette cameo, el nombre del bebé he elegido en esta ocasión tela de encuadernar para el lomo en un blanco roto, un crema muy pálido he querido darle un aire diferente a este álbum de bebé y me encanta como ha quedado, el lazo en vez de en azul estaba hecho de organza de organza en un color beige diría yo que es, es muy chulo y bueno, se ha utilizado para hacer la composición de la portada el niño de la luna y varios elementos que he ido pegando encima le he puesto en esta ocasión, le he puesto esquineras de metal para reforzarlas y por detrás, pues lleva este papel que no es azul, es un azul verdoso aguamarina por eso creo que un azul marino con este papel no quedaría muy bien por eso he escogido el lomo en color claro y luego también he pegado esta puntilla que tiene lunares y en gris clarito para el lomo importantísimo, adornitos, me encanta adornar el lomo yo le suelo hacer un par de agujeros como estáis viendo para reforzar la encuadernación y encima poder pasar este lacito que queda muy chulo en esta ocasión pues le he puesto unos colgajos un botoncito de un gatito, osito, no sé muy bien que es y un char de una cigüeña y queda pues muy chulo a ver si así lo podéis ver ahí lo estáis viendo bien queda muy bonito ojales en base y venga, vamos a verlo por dentro sigue la estructura que estoy haciendo en todos mis álbumes de bebé y el motivo es porque los papeles dan para lo que dan ese es el primer motivo y el segundo es que todas me pedís el mismo tipo de álbum tengo tantos hechos que ya os digo tengo milimetrado la colección y da para lo que da en fin, que sigo que en este vídeo estoy demasiado charlatana y se va a hacer eterno aquí podemos colocar una fotografía del bebé de acuerdo y encajarla por debajo del bienvenido aquí lleva un bolsillo a ver, con esta aquí lleva un bolsillo como estáis viendo para guardar cosas y aquí lleva otro bolsillo donde he metido las etiquetitas veis que salen así para escribir cuando nació lo que me dio la hora etc, etc ahora ya estamos la idea es pues poner la foto de la ecografía por ejemplo y aquí la primera foto del bebé en esta parte ay, creo que poner recto vale, en esta parte vamos a poner una foto así chiquitita del bebé recién nacido y aquí podemos escribir y aquí podemos poner alguna fotografía también los bolsillos son sobres que llevan tarjetones para poner las fotos mes a mes del mes 1 hasta el mes 12 veis les he hecho estos números que como me vais a preguntar los he hecho con la cameo y llevan dos capas y además es que los he pintado con rotulador todo un trabajo super fino lo veis aquí lo estáis viendo y todos los tarjetones son iguales van cambiando los números para ver la evolución del bebé sigamos esta es la página para foto con papá y foto con mamá esto lo giramos como siempre y se despliega hacia los lados ¿veis? aquí podemos escribir o poner una fotito aquí también podemos pegar la foto y aquí abajo podemos poner un par de fotos o una foto grande de la foto familiar y se sujeta con este sistema siguiente página un bolsillo pues para guardar más cosas tiene capacidad y además pues le echo el body que siempre le pongo y bueno para poner una foto aquí y aquí poder escribir que más que más estas dos páginas pues nada mucho sitio para fotos porque a mí me gusta dejarlas así amplias para que pongan los papis las fotos como quieran pueden poner una grande tres pequeñas como se quiera aquí se despliega lleva una sujeción con imanes y pongo una foto aquí o dejar las fotos ocultas y que se vea la página tal cual que también queda chulo siguiente página es deslizable este de mi príncipe la siguiente página aquí pone una foto de 10x15 y esto lo abrimos y se despliega venga os lo voy a abrir para que lo veáis se despliega y caben varias fotos veis os he puesto el sello para que sepáis una foto aquí otra aquí otra ahí y otra ahí es un papel súper bonito me quedé sin batería aquí le he hecho la ropa colgada está con volumen yo creo que queda muy bonita no sé si se va a apreciar mucho pero está pegada en volumen para meter por aquí debajo la foto si tenemos una foto grande o dos fotos así de 10x15 aquí tenemos la página de las puertas que lleva un sistema que se ata con cuerda tipo sobre americano creo que se llama a este tipo de cerradura veis una pedazo cuerda larguísima que lleva con el bebé piratita que me parece súper cookie y nada se abre y podemos guardar muchas fotos en su interior y muy chulas y para cerrarlo podemos hacer así o hacer zig zag yo voy a hacer zig zag que me apetece algo de zig zag y una recta y así colgar así voy a hacerle otro giro para que cuelgue menos veis se puede ir jugando y aquí como ya estáis viendo está sin pegar y son los banderines con el nombre del niño así es queda muy divertido aquí lleva un bolsillo lateral con dos tarjetitas donde poner fotografías nos caben varias fotos y la última página es la página para poner las fotos del primer cumpleaños que como veis el papel ya lo dice todo fiesta sonríes tu cumpleaños y en la contratapa pues lo he dejado así le he puesto esta etiquetita de la que sacamos otra etiqueta por si queremos poner una foto pequeña o escribir la fecha o alguna historia y nos sirve pues para sujetar más cosas y este es el álbum para Asier que espero que os haya gustado y que a los papas de Asier les guste mucho así que nada con esto me despido hasta dentro de poquito hasta nos vemos muy pronto dentro de un nuevo vídeo besucos cucos para todas y todos adiós